Si bien ha cambiado varias veces de discurso, Antonio Rossi ha destrozado y de qué manera el especial de Monte Alto y sobre todo a su protagonista, Rocío Carrasco, el colaborador del deluxe de Ana Rosa o de Ya son las 8, ha lanzado una valoración que en Telecinco se niegan a expresar. Y es que estos especiales, aunque tienen una delgada cobertura de buena intención, en el interior guardan, parece, pura maldad. Detrás de rememorar Monte Alto está lo de siempre, destrozar al resto y seguir rellenando el discurso de que todos han sido malos, crueles e injustos con Rocío Carrasco. Así lo iba a señalar Rossi, a golpe de tuit, Monte Alto es el mismo perro pero con distinto collar y está destinado a destrozar y poner a los pies de los caballos a los Ortega, especialmente a Ortega Cano, otro hombre malo y perverso, según parecen querer demostrar, como aseguran que lo fue también, Antonio David Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!